Y en un control de rutina en Texas, en el propio Estados Unidos, se descubrió a seis indocumentados, a seis personas ilegales, de manera irregular, iban en un vehículo bastante importante como este, incluso tres de ellos dentro del baúl. Así como escuchan. La policía de Texas detuvo un Dodge Challenger durante este control de rutina, solo para descubrir a seis inmigrantes indocumentados en el vehículo, incluido tres que estaban, como les decía, escondidos en el baúl, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Los agentes interrogaron al conductor y a los pasajeros y determinaron que las personas en el asiento trasero eran indocumentadas. Después de arrestar al conductor, quien negó que hubiera alguien en el baúl, las autoridades lo abrieron y descubrieron a otras tres personas. Los funcionarios de Texas acusaron al conductor y al pasajero del asiento delantero de seis cargos de tráfico de personas y los seis inmigrantes fueron entregados a la patrulla fronteriza. Estamos viendo las imágenes de este vehículo que increíblemente tiene y contiene a tres personas hacinadas ahí en el lugar. Estamos escuchando cómo dialogan en español, sentadito, sentadito. Esta es la patrulla de frontera en Texas que linda directamente con México. Ahí están los policías dándoles las indicaciones a quienes estaban, las órdenes, a quienes estaban adelante, tanto el conductor como el acompañante. Ahí estamos viendo tres de los indocumentados. Ahí están los seis, claro, son bastante menuditos y además bastante jóvenes. Una situación realmente muy complicada la que pasa justamente en la frontera de México y Estados Unidos. ¿Están los viajes de Río o vienen de Río? No, 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 no. Ok, bueno, I'm asking you where they were coming from. Where did you pick up your two friends?